Música 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 Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la novedad de SKYWARDS Estoy con bichos, lo he cortado apenas Hablar porque, ya se acordó que a los 5 segundos Yo empiezo a grabar A poco si A poco si A poco Voy a saltar, wey Me andate que te pegaste un susto wey Graba ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Jaja Eres bien ¿Estás grabando o no? Eh Si wey, no seas menso Pues Me olvidé Ay Ay este va Este va No pasa nada A ver, donde hay gente, donde hay gente Vamos a ver donde hay gente la verdad Por ahí viene un... No viene nadie wey, somos nosotros no hay nadie Ok Acá y acá y acá hay gente Vale, ahí hay dos que se están dando de mandanga Te lo voy a dejar que lo mates, tranquilo ya no hago nada Si Listo Me quito el casco Me quito el casco Hay un bato a tu derecho ¿Pero qué quieres tú morro? Pero... Anda, adiós a volar Toca O bueno A ver otro Pues... ¿Qué hice la people? ¿Qué? A ver, aquí hay otro No wey, este es mi kill No wey, este... Pero muérete, eh Muérete Ok Perfecto A ver, a ver A ver, a... No hay nadie más, ¿no? En serio Es que la gente como que no viene casi al medio Hay gente... Aquí hay un vato pero va como laggeado Que asco con esta gente Aquí hay un vato que le estoy persiguiendo Wey, voy como... Como... Polita de perro atrás de él, eh Ya muérete Se quemó Ah... Pinche vato, muérete ya Pum Muérete ya Ay, que lo mando al quinto pino Eso, y se suicida al final Hay un manager a la izquierda mía Para... No sé Este vato quiere poder Este vato quiere poder Puedo saber si... Casi... Me late que me querían robar la kill La... la... ¿Cómo sería? La kill, eso Eso, la kill también Agua, agua Bueno, quedamos tres A ver, espérate Uno... Dos... Tres... Un vato que lo ha matado No sé qué Uno, tú... Cuatro... Cinco... Tres bajas tú... Uno, dos... Tres... Cuatro, cinco... Wey, tú mataste a tres Y yo maté a cinco Equivale a ocho Uno más nueve Diez, once, once... No mames, hemos matado a todo el mundo No mames, hemos matado Pues sí Pues vale, pues flipa Cómo está la gente aquí, eh Te sólo falta aquel... Que queda Está cambiando el suizo Y es lo único Sí, hijo de... Buenas noticias Sí, está cambiando el men Dime que ese no eres tú No, hijo de... Dime que no fuiste tú Por lo menos... Por lo menos sabiste Dime que no eres tú Y sí... Es que... Es que que te mate, wey Que... No mames... Uno... Uno... Dos... Dos... Tres... Bueno, chicos, vamos aquí en la siguiente partida Eh... Sé que... Sé que... Uy... Esta madre de frappe nunca graba más de 60 FPS Porque ahora está grabando a 180... Casi 200... Me parece que se huyó Vale... O lo desconfiguré Tenía limitado a su señal O... O se actualizó Bueno, no sé Porque... Ah, no, ya se bajó Estaba limitado hasta 60 Solo en grabación, wey Nunca pasa de los... Nunca ha pasado del 100 Me van a matar Porque estoy con pico Y este man está con espadas, es obvio Pues me acaba de matar un bando que hace suicidio solo para matarme, ok? Un bando que fue Par... Es... Pero no lo estés... Un bando... Un árbol... Supp privatizó... Así... Aguanta... Partida rápida... Este es mi mapa, este es mi mapa, wey Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida Vamos a ver que tal nos sale esta partida de aquí Espero ganarla, ¿dónde estás, bicho? En unos papitos fritos En serio, yo también No mames Estamos En papfrips En serio existe papfrips No mames No me toca espada Qué mal, me late que ya te maté Hola guapo Un vato iba a venir a por mí, me vio equipado Y se dio media vuelta y dijo Ay, no estoy Y yo Uy, coño, que en verdad me pegaste, anda, adiós Yo, de ahí me voy No volví a morir Ni, ni espada, ya sea Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano No Con la mano, con la mano, con la mano No, me voy No, déjame, déjame No, 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 no Nada Qué asco Miguel Te juro Que eres un asco Pues bueno chicos, hasta aquí el video Y la verdad, espero les haya gustado Con sus curiosidades que ganan Si no lo están Compartados con todos sus amigos Nos vemos a la próxima Adiós Despídate, güey No seas maleducado Adiós Subtitulado por Jnkoil